El Ojo del Huracán El Ojo del Huracán Nada menos para confirmar que el rock and roll no morirá El Ojo del Huracán Ey, ey, maima El rock and roll no morirá jamás Más en el cuadro de lo que puedes ver Ey, ey, maima La del azul y dentro de lo negro Pagaste por eso pero te dan aquello Y una vez que te fuiste No podrás regresar Fuera del azul y dentro de lo negro No podrás regresar No podrás regresar No podrás regresar El rey se ha muerto pero no se ha olvidado Esa es la historia del pueblo que Es mejor consumir su dominio oxidado El rey se ha muerto Pero no se ha olvidado Ey, ey, mai, mai El roca no lo morirá jamás Almas en el cuadro De lo que puedes ver Ey, ey, mai, mai El roca no lo morirá jamás Ey, ey, mai, mai El roca no lo morirá jamás Ey, ey, mai, mai El roca no lo morirá jamás Ey, ey, mai, mai El roca no lo morirá jamás Ey, ey, mai El roca no lo morirá jamás Ey, ey, mai El roca no lo morirá jamás O se quedaba alguna duda El roca no lo morirá jamás El carbo El carbo El roca no lo morirá jamás